En la Cámara Tercera del Crimen agravaron la acusación para un padre y una madre, ambos de 23 años, acusados de maltratar a su bebito de solamente dos meses. El juicio se hará próximamente con jurados populares. El doctor Lucas Truisi defiende a la madre. Doctor, ¿qué tiene usted para decir como defensor? Bueno, como primera medida, sí, yo ejerzo la defensa de una de las imputadas. Entonces, niego terminantemente cualquier participación de mi clienta en algún hecho de maltrato físico hacia un menor. Ella se va a quedar demostrada en la audiencia de debate que ha sido víctima durante mucho tiempo de violencia de género, de maltratos, de privación de la libertad, de muchos delitos cometidos por el otro imputado en la causa, su pareja en ese momento. ¿Padre de la criatura? Padre de la criatura, con el cual ya tenían otro hijo de cuatro años. Y, bueno, se va a demostrar con los testigos, con los testimonios de otras personas implicadas, digamos, en lo que era la vida diaria de mi clienta, se va a demostrar que era víctima de violencia de familia. Doctor, ¿ella no veía que él maltrataba a la criatura? No, mi clienta incluso, durante esa época, la época de las lesiones de la criatura, estaba con su padre internado, con su padre con riesgo de vida, que finalmente terminó falleciendo, y prácticamente no se encontraba en el domicilio en el momento en que sucedían las lesiones. O sea que él maltrataba cuando estaba solo con la criatura. Esa es la postura de esta defensa. En realidad, será cuestión también de parte del Ministerio Público de mostrar la acusación. Doctor, ¿está detenida la mujer? Se encuentra privada de su libertad desde hace casi dos años ya, sin contacto alguno con los menores, con lo cual esta defensa solicita de manera inmediata la finalización de esta audiencia para poder demostrar la inocencia de mi cliente. ¿Ellos tienen otro hijo? Un hijo de cuatro años. ¿El bebito maltratado cómo está? La verdad que está en perfecto estado, está con su abuela materna. Si no mal recuerdo, ha estado en el momento de la internación, tuvo algunos días internados y hoy está en perfecto estado de salud.